Hola chicas, chicos Aquí vengo con un vídeo de compritas que he hecho en el Mercadona Se me han quedado algunas allí en la cocina, ¿vale? Bueno, primero que nada voy a mostrar porque es que lo que es lo congelado y el pan Por ejemplo, los refrescos, la Coca-Cola y la cerveza y eso se me ha quedado allí dentro ¿Vale? He comprado dos botellas de lejía blanca Para la lavadora, ¿vale? Estas dos botellas de dos litros He comprado también estos dos paquetes de pan de hamburguesa Ahora sé que lo pongo aquí Estos dos paquetes, estas bolsitas de goce Ah, he comprado también una bolsa de muslitos de pollo Que lo tengo ya metido en el cogelado He comprado también helado dos cajas de estos torneos, ¿cómo les digo? No me acuerdo ahora mismo cómo lo llaman ¿Eh? Torneos de fresa, de naranja y de vainilla creo que era He comprado esta hamburguesa de pollo y pago También seis que vienen He comprado pescado congelado que no lo hemos comido hoy a mediodía También He comprado estos tres cepillos de dientes También he comprado esta ensaladilla de cangrejo para mi marido para una tapa He tirado en la nevera, repito He comprado estas bolsas, este rollo de bolsa para la basura Estas pitas Dos paquetes de pipo de calabaza Estaban más baratitas He comprado estas cuatro natillas de vainilla Riquísimas, ¿eh? Riquísimas Ahora lo volveré a meter en la bolsa Y esto era carne de pollo Carne de pollo Pechuga de pollo Cógelas Pechuga de pollo, cógelas Y no me acuerdo qué cosa era otra No me acuerdo qué cosa era la otra Ahora sí me acuerdo os lo digo, ¿vale? Pechuga de pollo y No caigo ahora mismo, creo que caigo Pechuga de pollo me traigo tranquilo porque estaba unos cinco euros por ahí Digo, pues mira, me llevo Las pechugas enteras Bueno, estaban cortadas en medias Y las hago Pues si hago lagrimita de pollo Pásela para mi marido Para que se lleven al camión Y aquí para nosotros, para la casa ¿Vale? Bueno, me trae un poquito más de alquilo, ¿eh? Me trae un poquito más Ya guarda estos momentos aquí la bolsa Porque como es pan y cosa tierna No quiero yo que se vaya a poner Bueno Otra cosa Maldosa Ahora se cae Mira, he comprado estos rollos De papel higiénico de Mercadona Este papel higiénico es muy bueno Lo que pasa es que el rollo es pequeño Es muy trichito Pero el papel es bueno, ¿eh? Es resistente A mí me gusta mucho el rollo este papel Que darte que coja Que se ha caído la El pan de hamburguesa Que darte que lo pongo aquí Más para atrás Ahí está Voy a mostrar también Mira que lista, muchachos Yo te hubiera que mostrar la lista Mira Todas las compras de una en una Me he gastado 57 euros con 52 céntimos ¿Veis? Ahora eso sí Que me he tirado toda la semana Que apenas he ido a la tienda ¿Veis? Mi hijo es el que me ha traído La compra Dos o tres cositas A aplicar Y nada más Me he traído esto El combinado este De aperitivo Que le gusta a mi hijo mucho ¿Veis? Me he traído esta bolsa De pan de bimbo Que es familiar Súper grande Me ha costado un euro Creo que ha sido ¿Veis? Y me he traído Esta bandeja de huevos Mirad Que trae 24 huevos Y estos son los que yo me traigo siempre Porque ya tengo yo ahí huevos Donde hecha mano Para O si hago algún postre O hago cualquier cosa Y yo tengo ahí siempre Donde hecha mano Perdonadme que Meta estos quienes ¿Veis? Que no se me junta Dejo la pelotera Voy a mostraros esto Que esto ya lo tenía yo que tener Guardado en el frigorífico Porque se pone con la caloto Derretido Mirad Mirad como está de la calo ¿Eh? Por mostraroslo a vosotros Uy que apuro Mirad La gelatina de fresa Mirad que rica Buenísima Esto lo voy a meter yo en la nevedad Ya nada más que acabe de De grabar el vídeo Es que se pone con el calor De momento He comprado Salsichón extra ¿Veis? Y he comprado Este Salsichón salami ¿Veis? Me encanta Para los bocadillos Me encanta He comprado Esta bolsa Esta Fiembrera De gominola Dositos De animalitos Vale Sale creo que unos dos euros Creo Buenísimo Está muy bueno Tienen azuquita así Como refresquito Tiene como refresquito Está así como picantito ¿Eh? Un paquete de batidos De chocolate De puleba Un bote de zumo de naranja Que otro he metido en la nevera Para mediodía De este de naranja Una botella de vino Blanco Para la comida Tengo ahí todavía Pero antes de que se me acabe Que me ha acordado Cuando me acuerde Me traigo otra Porque luego Cuando he hecho mano No tengo Digo ya Ya no me ha acordado De comprarla Y el que me ha acordado La he comprado Disculpad que lo meta Aquí un momento dentro ¿Vale? Eso va a ser un segundo Segundo Dos minutillos Y usted también Lo perdona ya Que sí Ya está ¿Veis? Ya está guardado Y ya voy a mostrar esto Ya os he dicho La compra que he hecho Que tengo guardada ¿Vale? Mirad Le he comprado a mi niño Mi pequeño Este cepillito de dientes ¿Eh? Más coco Mirad 99 céntimos Un euro Me ha costado La verdad No lo he visto caro Digo mira Se lo voy a comprar A mi niño He comprado Estas guindas Buenísimas Unas guindas Buen Guindas no Ciruelas Rojas Pero unas ciruelas Buenísimas 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 De 60 metros Para los bocadillos No me puede faltar Para los bocadillos Para mi marido Porque ahora los niños Como están en vacaciones Veis He comprado Sazonados De pinchito Que creo que ahí También tengo Pero antes que se me vaya a acabar Me voy a llevar Voy a comprar He comprado estas patatas Que vienen dos Dos paquetes en uno También están muy bien Están muy buenas He comprado Estas dos Como ya sabéis Las crujientes Estas crujientes Y como no Que no me puede faltar Las cebolletas frescas Que vienen tres ¿Veis? Buenísimas Chicas Buenísimas 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 Vamos Súper ricas Quedarse que recuaje un poco Porque es que si no Se me forma aquí la pelotera Y no vea Ahí está Ahora me lo llevo todo para allá Y ya quizás Me he traído una sandía Que si la vieran La sandía sí Grandísima Niña Una sandía grandísima Y ha salido Dulce 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 Buenísima Mira veis Otra botella de zumo De naranja Que les encanta Bien si este zumo Además que está Muy dulce Muy bueno Amarga A mí el zumo Que amarga No me gusta Le he comprado Un bote de ketchup A mi hijo A mi pequeño Que no le puede faltar El ketchup En mi casa El ketchup No puede faltar Otra latada Cituna negra Sin hueso Para la receta Y para todo Y he comprado Este melón 1,95 Ya estaba Los melón más baratos Buenísimo Chica Buenísimo Pues ya Ojalá que la compras Porque aquí tengo Tres cumplitas Pero Esto lo he comprado Yo Esta sí Lo voy a mostrar Que esta la he comprado En Mercadona también Las pastillas Estas para Para la Para la Para la Vajillas Me ha costado Creo que son 4,50 Creo A ver No está aquí No Esperarse un momento Tres 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 con Tres con Tres con Cincuenta y nueve Tres con Cincuenta y nueve Me ha costado Las pastillas Estas De finish Que son muy buenas ¿Eh? Tres para Treinta pastillas Para un mes Así que me va a venir genial Porque las que estoy usando De Mercadona No sé Si será de las pastillas O O que Lo que es Las cucharitas Y Las cucharas Y los tenedores Al ser Comprada Algunas De los chinos No sé Si es que el material No vendrá muy bueno O es que las pastillas De Deli Plus No me están saliendo Nada de buena Por eso me he traído Esta Para probar ¿Eh? Ya según me salga Con esta Ya os digo Si era de las pastillas O era problema De las cucharitas ¿Vale? Para que ustedes sepáis ¿Vale? Hace cosas Que no queréis comprar Productos De las pastillas De las lavavajillas De Mercadona Y no sea El producto El malo ¿Vale? No quiero perjudicar A nadie Por supuesto que no Bueno pues ya está Ya está aquí Toda la compra mostrada Luego más tarde Si tengo tiempo Mañana Podría mostrar Otras cositas Que he comprado En la droguería ¿Vale? Venga Besito Y hasta el próximo vídeo Suscribirse ¿Eh? Y dedos arriba Chao 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 Chao